A través de la Resolución 0795 de la Contraloría General de la Nación, se señalan nuevamente las investigaciones que el organismo de control continúa realizando en la actual administración del municipio de Ocaña por el contrato de 112 millones de pesos para el suministro de elementos de protección para afrontar la emergencia sanitaria del COVID-19. En el documento se resuelve en el artículo primero decretar la intervención funcional de oficio sobre los objetos de control que se identifican a continuación, con el objetivo de que la Contraloría General de la República asuma su conocimiento directamente. Y como se observa en las imágenes, en el tercer ítem se encuentra Ocaña con el contrato realizado con la Corporación para el Bienestar Social de la provincia de Ocaña y el Departamento Norte de Santander. Una vez más continúa el municipio bajo la mirada investigativa de los entes de control.